Ya tienes tu dinero, please. Ahora, vete. Mis fuerzas se encargarán a partir de aquí. Ya les tocaba hacer algo. Creo que ese piloto de la milicia quiere ser un héroe. Es todo tuyo. Quédate lo que quede. Lo siento, hermano. Hora de morir. Esto lo haré gratis. ¿Sabes lo que veo cuando te miro, Cooper? Un montón de dinero fácil. Inyector del arte a tardar. Preparando fase 1. Bien. Tienes demasiadas fuertes. No puedes correr más que un núcleo de lácteos. Y los dos tengo que decir. Esto es más divertido de lo que esperaba. Atrapen los ojos. ¡Qué peor! Hace una moldeadora. Situencia de preparación pasando a la fase 2. Coordenada social. Sistema de puerto libre. Designación planetaria Harbour. Tengo espacita. ¡Venga! ¡Quiero más! Arma moldeadora pasando a fase 3 Calculando las audiencia de la manipulación Es hora de muerte Es un intento amor, no se empieza a pasar No se debo mareos Es un efecto resistente Veamos como no hay Arma moldeadora aproximándose a fase 4 Momentum de la acción al 97% ¡Samos! ¡Adelante! ¡Vamos allá, imbécil! ¡Vote! No te girarás tan fácil Tengo daños en el armazón No puedo preocupar, yo listo Advertencia Se espera que llegue energía de donde expansiva los vehículos de atrás Cooper, saca el arma de ahí y hacerte su lanzamiento ¡Apúrate! Secuencia de preparación de arma moldeadora compleja Desplegando el arma Le vamos a quitar a esos de encima A partir de aquí está solo A partir de aquí está solo Cooper Una explosión del inyector sobrecarga Sistemas internos críticos Intentando restar sistemas oculares ¡Suscríbete! No se va a la arma moldeadora Ningún efecto de lo que tengo ¡Suscríbete! Estarrados Según un lanzamiento Eso está pertenece Y tan hostil detectada Es tu día de suerte, héroe No voy a matarte No trabajo por amor al arte Pero A mí tampoco pudiste Matarme Toma, te mereces esto Liz Ese titán de clase vanguardia Sigue ahí No es asunto mío, Mardir Debí ponerlo en mi contrato Tengo otros contactos a los cuales ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Mis análisis Un lanzamiento Indica que un lanzamiento De nuestra única opulción De nuestra única opulción Tú es nuestra única opción Y tú es nuestra única opción Nuestro lanzamiento Es esa opción Cooper, exceso de sangre Cooper, necesito tu ayuda Mis sistemas de navegación automática Estarás activados Muéstrame el ensamblaje del inyector Tenemos que hacer esto juntos ¡Atención de señal! ¡Pete! Cooper Los equipos de tierra no pueden llegar a tiempo Debes buscar la forma de destruir el arma volviadora desde adentro No hay otro modo Compante Briggs Creo que tengo una solución El núcleo expuesto del inyector Oterrián desestabiliza El arca El centro del arma mundial ¿Qué estás diciendo? Un modelo de esmero Tenió las coordenadas De reunión de transformadores Coordinadas recibidas Estaremos ahí Pero no sé cómo lo lograrán ustedes Confíenme Hísimos cálculos Pues ya se espera Estamos en camino Buena suerte a los dos Briggs, fuera No te preocupes, BT De aquí no me mueven Entendido, piloto Protocolo 3 Proteger al piloto ¡BET! ¿Qué estás haciendo? ¿O pleno? ¡BET! Super, perdimos la señal de BT Ya casi llegamos Super, estoy marcando las coordenadas en tu interfaz El sitio de evacuación podría estar en el aire Aquí no hay donde aterrizar Y si voy a volar por este relato Será mejor que llegues a tiempo, chico ¡Muévete, piloto! ¡Seguro! 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 Cooper, estoy marcando las coordenadas en tu interfaz El sitio de evacuación podría estar en el aire Aquí no hay donde aterrizar Y si voy a volar por este relato Será mejor que llegues a tiempo, chico ¡Muévete, piloto! Terrastreo, continúa Eso es, ya casi llegas ¡Muévete, muévete! ¡Súper, salta! ¡Decumisión! ¡Decumisión! ¡Vamos, piloto! ¡Márquez, sáquenos de aquí! ¡Aposa! Piloto Cooper Muchos te deben la vida Y a VT Parker, fija rumbo a Harmony Llévanos a casa Hecho Novena flota, aquí comando Harmony Qué bueno tenerlos de vuelta, bienvenidos La destrucción del planeta Typhon salvó el planeta Harmony La milicia llama a este planeta a su puerto y el general Pero hay millones que lo llaman hogar La comandante Briggs dice que entraré en los vigilantes Y se me asignará un nuevo titán Cuando los técnicos eliminen lo que queda de mi enlace neuronal con VT No sé cómo será que te asignen un nuevo titán A mí me gusta el viejo Buen trabajo en Typhon, fallecidos Habla el piloto Jack Cooper, cerrando sesión